¿Cuál es la situación de este hombre en este momento? ¿Dónde está? Está en una comisaría, detenido con petición preventiva. ¿Esto les dio cierto alivio a ustedes? Sí, la verdad que sí, para toda la familia. Dentro de lo que se pueda contar, algo contamos brevemente, ¿qué fue lo que padeciste vos y otras nietas de este hombre durante muchos años? Fue generalmente abuso sexual y nunca fue con penetración carnal, pero sí fue abuso por muchos años, principalmente a mí, que fueron de más o menos a los 6 años, a los 11, lo que por lo menos recuerdo. Y bueno, con mis primas y mis hermanas, con una de mis primas fue más o menos las mismas edades y con las más chiquitas, queremos creer, todavía les cuesta expresar un poco. ¿Qué edad tenés, Macarena? Pero queremos... ¿Cómo? ¿Qué edad tenés ahora? 22 años. Es decir que esto pasó, o por lo menos terminó, se interrumpió hace 11 años. Yo quiero preguntarte cuándo fue el momento y a partir de qué, que vos lo pudiste desnaturalizar a esto y lo pudiste contar y a quién se lo contaste. ¿Cómo salió a la luz esto? Bien, lo que sucedió es que una de mis primas, la de 14 años, se quiebra en una charla de educación sexual en el colegio. Y bueno, la mamá de ella, que es mi tía, me llamó urgente a mí y me contó. Y yo, tras mezcla de emociones y después un poco de presión mía propia, me puse al lado de mi prima y dije, a mí también me pasó y te lo tengo que contar y te apoyo y no estás sola. Y ahí nos dimos cuenta que no éramos dos, que éramos cuatro, a la que nos había pasado y hasta las que sabemos hasta ahora. Esperemos que no haya más caso. Gracias. Gracias. Gracias.